El pasaje Ahorita acabamos de entrar a la bajada de las cañas Esta bajada es peligrosísima Han habido un montón de accidentes Porque los buses no respetan el Aquí hay tren que compresionar Y se han ido Y eso que hay rampas de Por si te van los frenos De emergencia Y que Vienen arriados los buses Santa Lucía De mis pasaltos Oh si De hecho De nada me puede escondar 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 Voy a escondar De nada me puede escondar De nada me puede escondar De nada me puede escondar Bueno es una vía nada más Pues si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.